Hola a todos amigos, mi nombre es Merdíez y el líder va a mostrar un mod bastante bueno, bastante genial, la verdad Estuve probándolo antes y me pareció bastante bueno, como están viendo todos los logros que he conseguido Vamos a poner Team Time Save Day Y nada, este mod está muy bien hecho, muy bien integrado, añaden 18 nuevos mods Algunos, o por así decirlo, la mayoría son hostiles, nos pueden atacar hacia nuestro personaje Mi perro justo se pone a ladrar ahorita, madre mía Y bueno, vamos a hacer un corte hasta que mi perro deje de ladrar Bueno, ya está Vamos a leer lo que dice la página del, bueno, ustedes ya saben, en la descripción de este video van a tener la página en la cual vamos a poder descargar este mod Y vamos a leer lo que dice, en esta misma página, dice Primitive Mobs 1.7.2 y 1.7.10 Este mod se encarga de añadir, por un lado, nuevos seres que pueden tener un origen benéforo Y otros que por lo contrario pueden ser calificados como hostiles O hostiles, la verdad no sé cómo se dice esa palabra Así es nuestro personaje, si este rango de nuevos seres encontraremos hasta 18 nuevos mobs La novedad de esta última actualización, aparte de nuevos mobs, es la adopción de mascotas que podremos adoptar O sea, en sí no sé cómo se adopta, pero vamos a ver con el paso de los tiempos Con el paso de esta review para ver cómo se puede adaptar estas cositas Estos mobs bastante geniales Yo sé que algunos te dan los huevos en sí como para criarlos Pero no sé cómo se crearían O hay un pequeño porcentaje para que lo adoptes, por así decirlo Pero en fin, para que nos acompañen en nuestras aventuras cúbicas Entre ellas, mascotas, encontraremos un camaleón Sí, un camaleón que lo podemos encontrar, me parece, en sabana ¿Ok? O en la playa, creo, me parece Un slime blanco, un bebé araña, una araña que podremos montar Y desplazarnos por el mundo Y por último, una cría o bebé de creeper ¿Ok? Esta cría o bebé de creeper Añaden más creepers Creo que son un total de... Dos, tres creepers añadidos Y nada, vamos a sacarlos por acá para que ustedes chequen Yo tengo acá todo armado y acá tengo todos los mobs ¿Ok? Nosotros vamos a encontrarnos, por ejemplo Este es un mob Ustedes preguntarán, ¿en serio es tu mob? Ah, no, no, un segundo, un segundo Por acá... Es que estaba haciendo las pruebas Ah, no, no, no Acá es el lugar donde estaba Lo siento Es que sí, hay mobs así O sea, hay mobs cofres Al menos hay un cofre que es... Que nos suelta varios mobs Y nos atacan La verdad, está bastante genial Vamos a verlo, como digo Con el paso de esta review Y nada, vamos a hacer un pequeño... A ver, vamos a hacer esto acá Y nada, vamos a sacar el primero Eh... Es... Bueno, antes que nada Añade... Eh... Cada vez que matas por así al camaleón Nos da el camouflage dye ¿Ok? El tinte camuflaje Por así decirlo Y si lo ponemos con... Un... Eh... A ver, con cualquier característica de cuero En este caso cualquier traje de cuero Eh... Por ejemplo, los pantalones Con un camouflage dye Nos da un camouflage legends ¿Ok? En este caso es legend Porque es pantalón en sí Y nada, está bastante genial Ya van a ver de qué se trata Es más, lo vamos a probar ahorita Para que ustedes chequen Vamos a quitarnos lo que vendría siendo el diamante Para que ustedes vean Acá, como digo, están todos los mobs Son 18 Y al ponernos esto Vamos a ver por acá Ahorita mismo Eh... Estamos así, ¿Ok? Estamos marrones ¿Ok? Vamos a ponerlos en el pasto entonces Y vamos a presionar la tecla L ¿Ok? Y como ven Eh... Solito se pone verde Está bastante genial esto No protege mucho Que digamos Vamos a poner la tecla L Y se va a poner lo que vendría siendo Eh... Del color de la arena ¿Ok? Es el color de donde pisas tú Está bastante genial Sí, obviamente Vamos a probar en la grava Que yo no he probado Vamos a chequear acá Vamos a poner la tecla L Y como ven Sí cambia, ¿Ok? Ahí hay un mob Me parece Sí, hay un mob Ese es un brain smile O slime Pero vamos a ver Ya luego poco a poco Cuáles son los mobs que faltan ¿Ok? Eh... Vamos a ver cuánto Cuánto protege Game mode Joder Ahí está Cero Y no protege tanto Literalmente es como Un... Una armadura de cuero ¿No? No protege mucho que digamos Pero en fin Vamos a botarlo Más que nada Pues porque no nos sirve Para los combates Y vamos a comer una manzana dorada Vamos a ver si esto está En... Sí, dificultad normal Y vamos a sacar a los primeros ¿Ok? Esto es aleatorio No es que del mejor Al menor poderoso No aleatoriamente ¿Ok? Vamos a sacar Lo que vendría siendo Los miner Los miner Es un... Un aldeano Como están viendo Si nosotros nos movamos Por acá Nos va a seguir Nos va a seguir Es muy... Muy amigable Muy amistoso Como están viendo Acá en la parte de la izquierda Donde está... No me acuerdo Como se llamaba esta cosa No sé Porque no me acuerdo De esas cosas Pero en fin Como ven Si está en verde En la parte de acá Como digo Quiere decir Que es amigable ¿Ok? Y si le das clic derecho Te va a soltar Lo que vendría siendo Esmeraldas Y un logro Que es... Forever alone ¿Ok? Dice Save a los miner Ok Que significa Salvaste Me parece Al minero perdido Ok Y está bastante genial Lo podemos matar y tal Pero creo que no nos da nada Solamente podemos Quitarle Lo que vendría siendo Esmeraldas Una vez Con clic derecho Bueno Quitarle no Creo que nos regala ¿Ok? Y no nos suelta Absolutamente nada Luego tendríamos A lo que vendría siendo Un Blazing Jornament ¿Ok? Que vendría siendo Este de acá Que sería como un blaze Primitivo Y si nos lo matamos Me parece que suelta Varitas de blaze A ver Vamos a ver Ahí está Es muy rápido La verdad Es muy muy rápido Y eso es que estoy Con diamante Ahí está Bueno Nos suelta el polvo De blaze Como tal No nos suelta Varitas de blaze Vamos a probarlo Una vez más A ver que tal Tiene 20 de vida Y es muy muy Hostil Ahí está Hostil Madre mía Es que no No me acuerdo Como se decía Esa palabra Pero en fin Vamos a ver Al blind smile O slime Que lo encontramos Por allá Que es este de acá Y nos va a soltar Una cosita Que espero que nos suelte A ver un segundo Ahí está Nos va a soltar Lo que vendría siendo El pink slime ball Ok Y esto nos sirve Para hacer Lo que vendría siendo Riendas Pistón pegajoso O simplemente La crema de magma O sea Utiliza Simplemente Como una bola de slime Está bastante bien Por si es que no encuentras slime Porque normalmente No aparecen muy seguidos Y nada Está bastante bueno Luego vamos a sacar Al mother spider Esto pues Va a invocar Bebes A ver Vamos a comer Un poquito más Esto va a invocar Bebes Arañas En el cual Los van a atacar Como están viendo Vamos a matar Al bebé araña Y como ven Tiene 20 de día La mamá araña Me parece que me daba Bueno Pensé que me daba algo La verdad O sea Un efecto negativo Vamos a sacarlo Un par de bebés Más Ahí está Vamos a matarlo Vamos a matarlo A la mamá A la mamá Solamente a la mamá Ahí está Ahora Si nosotros nos encargamos Lo que vendría siendo Los bebés Había uno más ¿No? Así que está A ver Vamos a matarlo Si nosotros matamos A la mamá O me parece que era Al bebé Nos va a soltar Lo que vendría siendo Aparte de Mucho hilo Y ojos de araña Nos va a soltar Esto de acá El spider egg Cuando le damos Click derecho Nos va a soltar Un baby spider Y como están viendo Este va a ser Que nos suelte El ogro A ver Un segundo Que lo tengo por acá El ogro Mami Ok Mami O algo así Y con el paso De los tiempos Va a ser nuestro Ok Va a ser nuestro Bueno Literalmente Y es nuestro Tiene 8 de vida No sé que come Las arañas Para Bueno Como están viendo Ahí está Lo podemos guardar De nuevo Si queremos Ahí está Spider egg Está bastante genial ¿No? Y tendremos El spider egg shell O el cascarón Del spider Algo así Pero bueno Vamos a ver Lo demás Vamos a dejar Acá nuestra arañita A ver Vamos a ver Si nos defiende Vamos a dejar Esto por aquí Esto lo vamos a botar Ahí está Y lo que vamos Vamos a ver ahora El skeleton warrior Que vendría siendo Solamente un esqueleto Que cuando estemos lejos Que cuando estemos lejos Nos va creo que Dar con Vamos a golpearlo A ver Ahí está Vamos a ver Si le ataca No No ataca Ahí está Cuando estemos lejos Va a utilizar Lo que vendría siendo El arco Y cuando estemos cerca Lo que vendría siendo Su espada Que está bastante genial Para hacer un pvp Acá Sería genial Pero bueno Ahí tendríamos Lo que vendría siendo El skeleton warrior Y vamos a probar Otra Otra cosita Ok No nos suelta Nada especial El skeleton warrior Es más Vamos a quitar todo esto Y botarlo Para tener más espacio En el combate Vamos a guardar Lo que vendría siendo La arañita No quiero que lo maten Vamos a ponerlo por acá Y vamos a ver al Summoner Ok Summoner Que es este de acá Este de acá va Madre mía Va a invocar esta Unos cubos Como que si fueran Esas cosas de Wither Y nos va a atacar a nosotros Ok Lo que tenemos que hacer Bueno Normalmente estas cosas Nos quita la ropa Ok Nos quita la ropa Lo que vendría siendo La armadura que tengamos Y tendremos que matarlo Tendremos que matarlo En sí O si no Miren Ha soltado Maldita sea mi espada Vamos a matarte con esto Vamos Vamos Y nos va a soltar A ver Vamos a verlo por acá Game mode 1 Vamos a verlo por acá Para que ustedes chequen Vamos a sacar otra espada Mejor Bueno Ya está Bueno Este personaje El summoner O el invocador Me parece que Es en español Nos va a soltar estos Skull minion orb Ok Nos puede soltar De 1 De hasta 1 O hasta 0 No nos puede soltar nada Si es que matamos a 1 Hasta 4 me parece Hasta 5 Está bastante bien En este caso Sagué 3 Y al momento de sacarlo Pues nos da Un skull minion Que obviamente es nuestro Ok Como ven Está ahí nomás No hace nada Y si lo matamos Pues no nos va a dar nada Pero esto sirve como defensa Ok Está bastante genial Para tenerlo acá Quizá moleste un poco Lo que vendría siendo Eh A ver un segundo Ahí está Quizá moleste un poco Lo que vendría siendo Sus partículas Pero esto nos van a defender Ok Vamos a sacar A una vaca Vamos a ver si es que se puede A ver Vamos a ver si es que funciona Ok Vamos a sacar a una araña Miren ahí está O sea Creo que se autosuicidan Ok O sea Como que lo chocan Y al momento de chocarlo Pues matan a la araña En sí Vamos a ver si es que se mata Muere Oh Le quedó uno de maldita sea Ahí hay otro Creo que me faltó matarlo Pero en fin Y nada Esto vendría siendo El summoner Ok Está bastante bueno Vamos a ver ahora A ver vamos a botar Estas cositas Esto también El El Shipman Smith Que vendría siendo Este que está un poco Bugueado O sea Va hasta acá Pero O sea Se retrocede No sé por qué Al momento de abrir el clic derecho Va a ser esta Este efecto De como si Como si estuviera enojado Y al momento de matarlo Pues no nos va a dar nada Ok No sé si nos da algo Estuve matando como tres Ya fuera de cámaras Y no nos da absolutamente nada Como están viendo Y nada Esto no sirve para nada No es nada exactamente Nuevo Ni nada Y luego tendremos A su Posterior Por así decirlo A un Shipman Ok Que vendría siendo este Y al momento de darle clic derecho Nos da Intercambios Como ven Es un poco estafador Como los aldeanos Nos da Tenemos que darle ocho lingotes de oro Para que nos dé un lingote de oro O sea Malita sea Tú eres un Penn Davis A ver Vamos a sacar otro más Para que vean Por ejemplo Trece lingotes de oro Con una espada de diamantes Esta mejor Pero igual te voy a matar Porque me caes mal Pero bueno Vamos a irnos por acá Malita sea el cudo A ver Bueno en fin Vamos a ver más Lo siento Tenía un zancudo por ahí Es que los zancudos Me están matando Literalmente Vamos a ver un Lily Larker Que vendría siendo Esto de acá Literalmente es ofensivo Ok Literalmente es ofensivo Y al momento Bueno Lo podemos embujar y tal Ahí está Lo estamos embujando Literalmente Y lo podemos encontrar Esto me parece No me acuerdo Como se llama Va a morir Porque es acuático Esta cosa Al momento de sacarlo Pues nos va a dar Un Ball of Tar Y esto Al momento de darlo O implantarlo Tirarlo a alguien Por ejemplo así Ok Vamos a ver este acá Le da lentitud Ok Le da lentitud A lo que vendría siendo A los mobs A nosotros también No lo vamos a probar Pero nos da un montón Al momento de matarlo Y obviamente Al momento de golpearlo Creo que nos ataca Ok Así que tienen que tener Mucho cuidado en eso Y nada Vamos a ver Otras cositas más Que tenemos muchas cosas Por aquí Ahí está Y nada Vamos a ver Lo que vendría siendo Este acá Que es un Traveling Merchant Ok Es un viajero Vendedor Que es pasivo Ni nada Es muy pasivo Mejor dicho Por una esmeralda Nos dan tres fracos De experiencia En este caso Y también es un aldeano Común y corriente No sé en dónde Lo vamos a encontrar En sí Pero en fin Y este Lo que vendría siendo Un Bitwitch Tom O sea Nos dice que es Como que hostil Pero no nos ataca En sí Le damos clic derecho Ni nada Y al momento de matarlo Nos da cualquier libro Un libro Ah mira si nos ataca Un libro rando Ok En este caso nos dio Eficiencia 3 Está bastante genial Si es que tenemos un yunque Y mucha experiencia Pues está bastante genial Vamos a sacar uno más A ver qué tal A ver Ahí Vamos a matarlo Ahí está A ver Vamos a ver qué nos da Nos da Perdición de los antrópodos 2 Bueno Está bastante genial Ya que es un libro Gratis Se puede decir así Un libro encantado gratis Y nada Vamos a ver Lo que vendría siendo El Mimit Chest Como digo Este es un mob Ok Como están viendo Al momento de apuntarlo No sale cofre ahí O sea No es un objeto como tal Es un mob Ok Acá en la parte superior A la izquierda No sale Y al momento de darle clic Izquierdo para abrirlo Nos va a atacar Ok Y al momento de golpearlo Pues lo vamos a matar Y nos va a dar un cofre normal Ok No va a haber nada Algunas veces Al momento de abrirlo Va a aparecer Lo que vendría siendo El Skeleton Warrior Me parece que solamente Este mob Me parece Ok Y al momento de abrirlo De nuevo Nos va a dar pues Huesos Hilo Y esas cosas Está bastante genial Porque es un poco random Y estuve probando Y también nos da O sea En vez de que nos ataque Lo que vendría siendo El cofre Como la primera vez Que nos atacó Pues sale Un cofre esos De De Lent Ok Que está bastante genial Ok Vamos a ver entonces Un Festive Creeper Este de acá Lanza O sea Se nos aleja O sea En vez de que Se acerque Para explotar No Aleja Para lanzar TNT Van a ver Ahí está Se corre de nosotros Como están viendo Yo digo Bueno No quiere nada No quiere luchar Bueno Nos alejamos Y como ven Nos lanza Lo que vendría siendo Una TNT Es un maldito Pendeivis Vas a ver Vas a ver Y al momento De matarlo Normalmente Nos da El TNT O sea Nos lanza El TNT O invoca Un TNT Más Y al momento De matarlo Nos da Lo que vendría siendo Mecheros Ok Está bastante genial Vamos a lanzar Todo por acá Ya destruyo Pues mi Mi ladito Este Vamos a irnos Al otro lado Porque es mejor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué?